Hola amigos, en este episodio les voy a platicar un poquito sobre mi ciudad adoptiva, Guadalajara, en Jalisco, México. Es una ciudad y municipio, capital y ciudad más grande del Estado Mexicano de Jalisco. Se encuentra en la región central del estado, en el área del Pacífico Occidental de México, dentro de la zona geográfica conocida como Valle de Atemajac. Es un centro empresarial y económico sólido en la región de El Bajío. Es la segunda ciudad más poblada de México, detrás de la Ciudad de México. Además, forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, que junto con otros ocho municipios, se considera la segunda área metropolitana más poblada en México, después también de la Ciudad de México. Su territorio limita al norte con Ixtoacán del Río, al oriente con Tonalá y Zapotlanejo, al sur con San Pedro de Plaquepaque y al occidente con Zapopan. La ciudad fue parte de la provincia de Nueva Galicia, actual Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Colima y Jalisco, y de la Intendencia de Guadalajara en el Reino de Nueva Galicia por casi 300 años. En la Independencia de México, Guadalajara desviene un papel importante, siendo la sede en la que se declaró la abolición de la esclavitud por el cura Miguel Hidalgo. Al terminar la Guerra de Independencia y con la proclamación de Estado Libre y Soberano de Jalisco, Guadalajara se convirtió en el capital del Estado. Su nombre proviene de la ciudad homónima en Castilla-La Mancha, el cual procede a su vez del vocábulo andalusí, árabe, vadi al-yahara, que significa valle de la piedra, aunque la tradición es río de piedras o río que corre entre piedras o valle de las fortalezas. El fundador, Cristóbal de Oñate, nombró así a la ciudad en honor al conquistador del Occidente de México, Núñez Beltrán de Guzmán, que nació en Guadalajara, España. En México también se le conoce como la Perla de Occidente, la Perla Tapatía, Novia de Jalisco o la Ciudad de las Rosas. El centro de Guadalajara es la parte originaria de la ciudad, el cual se compone de edificios, monumentos, plazas y parques construidos a lo largo de sus más de cuatro siglos de historia. En él se encuentran expresiones de arquitectura colonial, barroca, neoclásica, art nouveau y demás. El complejo nace con la fundación de la ciudad en el año 1542 por los españoles, cuyo lugar se estima a espaldas del Teatro del Goyado, donde se encuentra la Plaza Fundadores. Gracias por ver el video.